Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Ya listos para la sesión de este día. Buenas noches, licenciado. ¿Listos? Buenas noches. Bueno, perfecto. Miren, hoy no les mandé archivo de trabajo porque vamos a trabajar sobre el mismo que teníamos. Entonces, no hay necesidad de mandar lo que es un archivo. Y, pues, como dicen, vamos a iniciar, ¿Verdad? Bueno, ¿Se recuerdan qué tema estábamos viendo? A ver, a ver, ¿Qué tema estábamos viendo? Protección de libros, ¿Verdad? Recuerden. Bueno, estábamos viendo entonces lo que era la protección de libros. Algo bien necesario en Excel, ¿Verdad? Bueno, miren, en la parte de protección de libros, solo me confirman si logran ver el Excel. ¿Se logra ver el Excel? Sí, se logra ver. Vale, perfecto. Vale, mira. Y vamos a chequear, vamos a hacer un pequeño repasito. Esto es así, mira. Bueno, en Excel hay diferentes niveles, tipos de protección, ¿Verdad? El más común es el, en el, la figura María, está en la nomenclatura de uno, dos, tres, cuatro, cinco. La más común es la número uno, ¿Verdad? A protección de apertura de archivo. O sea, cuando vas a abrir un archivo, algunos le dicen cifrar con contraseña, poner la contraseña. Pero es una protección de abrir el archivo, apertura. Esa clave es cuando lo abrís, ¿Verdad? O sea, si la tenés, lo vas a, te lo va a mostrar el libro y si no, pues no va a abrirse. La otra es marcar el libro, eh, que se abra como lectura. Mira, si se abre como lectura, vas a poder navegar por ahí, vas a poder hacer cambios, pero a la hora de que los quieras guardar en el libro original no lo vas a poder hacer. Lo que vas a hacer, una copia, ¿Ya? Ahí tiene sus limitantes, aunque a veces tiene también su manera de trabajar, ¿Verdad? Esa es la segunda. La otra es la protección de hoja. ¿Ya? La protección de hoja, por ejemplo, este tiene hoja uno, dos, tres y la S dos. Tiene cuatro hojas. Puedes proteger, pues, las cuatro o alguna específicamente, ¿Verdad? Pero en sí es la protección de hoja. ¿Verdad? Eh, la puedes proteger total o parcialmente. Ahí te sale un listado de lo que sí puedes hacer o de lo que no quieres hacer, ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a ver la segunda parte, ¿Verdad? Que es el cuatro, que es protección de la estructura. Esto volviendo a al manual, pues, en el manual te vas a dar cuenta que en la parte de protección está acá. Seguridad de libros, ¿Verdad? Mira, comienza desde la noventa y uno hasta la noventa y cinco, ¿Verdad? Mira, clic. Y ahí vas leyendo, ¿Verdad? Vas leyendo las primeras partes que ya vimos, ¿Verdad? Protección de escritura, protección de hoja, ¿Verdad? Y aquí va a elegir las características, etcétera. Bueno. En la plataforma es así, mira. Protección de libros está dividido en uno y dos partes. Veamos acá. Está dividido en uno y dos partes. Veamos. Acá, mira. Seguridad de libros, o sea, protección, parte uno. Mira. Este es un resumen, ¿Verdad? Entonces, si le das siguiente en la plataforma, vas a ver la grabación, que todavía no han hecho el vínculo, pero ya la subí yo. Y vas a ver el foro de preguntas, eso lo hacemos acá en la clase. Y vas a ver el tema dos, que es lo que vamos a ver ahora. La segunda parte. Después de que hagas esta segunda parte, vas a tener el video que va a aparecer mañana, ¿Verdad? El foro de preguntas, pero eso no lo veo. Pero el laboratorio tres, sí, mira. ¿Qué quiere decir? Que el laboratorio tres va a traer ocho preguntas. La de la primera parte y la de la segunda. Aquí está, mira. Recordá que tenés que ir así, lección tomada y laboratorio hecho, ¿Verdad? Lección tomada y laboratorio hecho, porque ya vamos a terminar el tema semanal. O sea, recordá que no es de lunes a viernes que vamos, sino que son por día. Entonces, en el tema semanal, va a haber, cuando se cumpla la semana tres, y ya estemos solo para una semana que termine, va a haber un laboratorio evaluado de un veinticinco por ciento. Ese, ese examen va a ser más largo. Creo que va a ser como quince preguntas. Ya acumulado de los cinco últimos temas que tenemos, ¿Verdad? Pero como es necesario examinarse, ¿Verdad? Vamos acá. Entonces, sí, hay que tener cuidado. Recuerden de que cualquier cosa que esté fallando la conexión, o llueva, o toda la cosa, ustedes pueden ver la grabación. Bueno, entonces estamos, que hay que ir saliendo con los laboratorios, porque ya la otra semana, sí, digamos que el lunes, voy a ver que hayan hecho todos los laboratorios, incluyendo los de la siguiente semana. Podría ser el lunes o este viernes, ya vamos a ver, porque vamos con el tema semanal. Bueno, entonces, volviendo al tema, ¿Vemos el Excel? Sí. Vale. Ok, entonces venimos y vamos a trabajar acá, mira. Vamos a trabajar donde dice S2. Donde dice S2, vamos a tener este pequeño formulario. Este pequeño formulario en el que... Pues ahí lo que te está diciendo es específicamente eso, ¿Verdad? Ojo, acá el formulario lo estoy simulando, ¿Verdad? Lo estoy simulando, no es que así va a ser. Por ejemplo, la idea es venir y escribir estos datos, ¿Verdad? Por ejemplo, acá. Cuando escribís vendedor, pones Carlos, te va a salir aquí Carlos. Por ejemplo, si pones Sonia, te va a salir Sonia. Si le pones que vendió 750, te va a salir 750, ¿Verdad? Vaya. Pero este es para el primero. Entonces vos, la idea es que puedes venir y hacer esto, mira. Este cuadro que está acá, donde vas a ir haciendo el resumen, no lo vas a tocar. O sea, es más, de toda la hoja no vas a tocar nada. Solamente lo que está en donde dice el nombre azul y amarillo y azul. Entonces vos vas a proteger toda la hoja. Y le vas a decir de esa hoja un rango determinado que va a estar protegido. Pero cuando lo selecciones y lo querrás editar así, mira, le das dos clics o un clic y F2. Ese es el modo de edición, ¿Verdad? Te va a pedir clave para que te dé chance de escribir, ¿Correcto? Entonces venís y este cuadro de aquí va a estar alimentando al que está acá, ¿Verdad? Esa es la teoría, ¿Verdad? Ahora, acá digamos que ya supiéramos macros o este tema, este de aquí, control C, este baja y pega ahí, ¿Verdad? Y el de arriba te queda en blanco. Entonces, Sonia, ojo, Sonia es el dato anterior, ya copió al cuadro en la segunda línea. Por aquí, digamos que vas a tener, vas a tener un botón, mira, aquí, ¿Verdad? A donde diga pasar datos, digamos, o actualizar datos. Actualizar datos, ¿Verdad? ¿Y qué es este actualizar datos? Entonces, mira, este actualizar datos es que cuando le des clic aquí, ¿Verdad? Este dato de, en vez de Sonia, Carlos, 800, este dato que está acá, control C, te lo va a poner aquí. Te lo va a pegar, pero te lo va a pegar como valores y traspuesto, trasponer, mira, te lo va a pegar ahí, ¿Verdad? Y así sucesivamente, ¿Verdad? Después de que haga eso, viene este volador, ¿Verdad? Y te va, vas a ingresar, ¿Qué vas a ingresar acá para que baje, Carlos? Vas a ingresar, mira, desplazar todas las zetas. Es que si ingresas, si insertas la fila, va a pasar esto, mira lo que va a pasar. Si insertas la fila, va a pasar esto, mira. ¿Te das cuenta? Porque casualmente la fila de Carlos también está acá, ¿Verdad? Entonces, aquí tengo varias opciones. Esto lo subo para arriba. Bueno, estoy diciendo lo mismo. Lo subo para arriba. Aquí, mira. Y aquí sí, yo puedo ingresar una fila. Ya, eso está más fácil. O, puedo, y este rango, lo traslado y le doy un insertar. Estas celdas que he marcado, ¿Verdad? Hacia abajo. Es lo mismo, ¿Verdad? Pero, acá hay que tener cuidado. Si le das a insertar fila o celda, hace esto, mira. Te trae el formato del que está arriba. Entonces, después de que insertes fila, lo que tienes que hacer es agarrar un formato de las que están acá, copiar formato y dejarlo caer allá. ¿Ya? Eso es solo, después de que ingreses una fila, vas a hacer el formato. Y digamos, allá está el vendedor XX. Esto, si querés, ¿Verdad? Control-C, lo más fácil, ¿Verdad? Pegar valores, lo más fácil. Control-C, pegar valores. Vale, lo más fácil, mira. Pero, como ya le habías copiado formato, ya va. Ahora, ¿Qué tenés que hacer ahora? Ingresar fila. Pero, y así sucesivamente, vaya. Pero ese tema ya es tema como de macro, ¿Verdad? Pero el punto, la logística, te la dejo ahí. ¿Entendimos la logística? Porque el tema, el tema no es ese. El tema es protección de datos. Entonces, la idea es esto, mira. De que vos vas a tener tu, tu cuadro, tu base de datos, que la vas a estar alimentando de aquí para acá. Ahora, lo que nada, nada te tienen que tocar de toda la hoja, excepto lo que está en color, donde dice vendedor y venta. Y al darle clic en el botón, trasladarse de ahí, nada te tiene, nadie va a venir aquí a tocarte esto, mira, esto, y te lo corrige nada. Eso no se puede. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer entonces es esto, mira. Vamos a proteger toda la hoja y después vamos a marcar este ranguito y este rango le vamos a poner nombre y le vamos a decir que cuando yo lo quiera editar, o sea, dos clics o F2 y escribir ahí, por ejemplo, David, me pida clave para poder escribir, ¿Verdad? Y ya sabemos después qué significa el escribir aquí, el grabar y etcétera, 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 etcétera. ¿Estamos? La logística es entonces poder ponerle clave a este rango. Aquí el rango lo vas a definir cada quien. Vos vas a definir qué rango quieres desproteger. Cuando se dice desproteger es esto, todo está protegido, pero ese rango tiene clave. Cuando lo vayas a editar, te la va a pedir y te va a permitir editarlo. Entonces, ¿Cómo se hace esto? Vaya, mira, en el menú o ficha o como querrás decirle, porque en Excel estos nombres de los menús, cinta de opciones han cambiado de nombre de varias versiones en varias versiones, pero es la cinta de opciones, menú, ¿Verdad? En el grupo de comandos proteger. Ok, entonces, proteger, ¿Verdad? Y vamos a elegir permitir editar rangos. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que lo más lógico, primero, es proteger toda la hoja. Mira, toda esta hoja va a estar protegida y la contraseña va a ser uno, dos, tres. ¿Estamos? Y aquí solo puedo seleccionar celdas, porque lo demás no lo voy a marcar. Va, mira, y la vuelvo a confirmar la protección. Uno, dos, tres. Mira, y este volado, ¿Por qué puedo escribir todavía? Ah, no, bueno, ya, ya no va. Entonces, vengo yo y para editar, mira. La hoja está protegida. Si yo me pongo acá, donde dice David, y le doy que quiero escribir algo, no se puede, mira. A menos que le ponga la protección. ¿Cuál es la protección, la clave? Uno, dos, tres. ¿Estamos? Vale, le puse la clave. Y. Tiene, estaba mayúscula, uno, dos, tres, enter. Vamos a volverla a poner. Protección, uno, dos. Uno, dos, tres. Ok. Ahí, mira. Ahí está, mira. Hoy sí puedo escribir, mira. X, X, X. ¿Por qué? Porque ya. Yo lo que voy a hacer es igualar, mira, ahorita. Para que se vea que. La idea, estoy trasladando los datos. Aunque ya sabemos que no se trasladan así, ¿Verdad? Voy a hacer una macro. ¿Estamos? Entonces, venís. Proteger hoja antes de entrar a permitir editar un rango. Ok. La hoja ya la está protegida. Perfecto. Después de que le puse la protección de hoja, tengo que desprotegerla para pasar acá. Venís. Permitir edición de rango. Mira. En edición de rango. Es así. Te va a salir de este cuadro. Acá le vas a decir que vas a crear un nuevo. Un nuevo rango. Clic. ¿Verdad? Y te va a salir como rango 1. Si querés, le dejas ese nombre. Ese es un título, nada más. Y si no, le puedes poner. Datos. Esos datos son los datos que vas a capturar, ¿Verdad? Vaya. El título del rango donde yo voy a escribir el nombre del vendedor y la cantidad se va a llamar datos. ¿Y eso dónde está? Bueno, mira. Eso va a estar así, mira. Acá. Acá. Marcas el rango. Si solo marcas una celda, pues solo esa vas a poder editar el vendedor. Pero tienes que marcar ambas. ¿Verdad? Vaya. ¿Cómo se llama ese rango? Que vamos a ponerle clave para permitir editar. Se llama datos. ¿Y cuál es la dirección? B3, B4. Ok. ¿Y cuál es la contraseña? Porque la idea es que yo le ponga contraseña. Vaya. Mira. En la contraseña va a ser 2A. A, A. ¿Correcto? 2A. Y lo más razonable es que no esté activa la mayúscula. A, A. Vaya. Suficiente. Y le das a aceptar. Vaya. Y te pide confirmación de la clave del rango. A, A. Tiene que ser la misma. Vaya. Mira. Y te dice así. El rango se llama datos. Y está ahí en esas celdas. Y vos venís y ves y decís. Sí. Correcto. Eso es. ¿Estamos? Entonces venís y en este momento le decís. Si le decís aplicar, no salís. Y puedes hacer otro rango. Si le decís aceptar, ¿qué va a pasar? Claro. Esto está en modo de edición. Mira. ¿Qué quiere decir? Que la hoja está desprotegida. ¿Estamos? Entonces venís y esto lo guardo, ¿verdad? Ojo. Hasta que yo le dé clic en proteger hoja, esto va a estar en efecto. Si venís y cerrás el Excel. Y abrís el Excel otra vez. Y abrís el último archivo. El último archivo está aquí. Mira. En datos recientes. En datos recientes es el mismo. Pero ¿qué pasa? Mira. No dejes la hoja activa. Entonces venís y cuando hiciste el rango, aquí está la ficha que dice. Mira. Está la ficha que dice proteger hoja. En este momento, al nomás hacer un rango, tenés que proteger la hoja. Ok. Y la clave de la producción de hoja es 1, 2, 3. Y la vuelves a colocar 1, 2, 3. En este momento ya la hoja está protegida. ¿Cómo sé que está protegida? Bueno, porque si te vas al menú revisar y te pones en el grupo de proteger, aquí donde dice proteger hoja, hoy sale desproteger. O sea que está lo inverso. Está protegida, ¿verdad? Entonces, el rango, como ya lo definí, si yo quiero escribir en cualquier parte, no se puede, mena. No se puede. Entonces, ahora, la única manera donde yo puedo escribir en esta hoja es marcando o dándole dos clics en el rango donde yo puse clave. En el rango de celda donde puse clave. Ahí me va a pedir la clave que le puse a ese rango. Y era que... Y si te das cuenta, hoy sí ya me deja editar, mira. Entonces, acá pongo... Un nombre de una persona, Julián. Mira, y ahí está ya. Dejo editar. Y también me deja editar lo que es la venta. 788. ¿Ve? Pero lo demás no me deja editarlo, mira. ¿Ve? Y entonces acá, yo de alguna manera, ya cuando estemos en procesos más avanzados, este dato, en vez de hacer la igualación, ¿verdad? Porque sí te muestra la fórmula, mira. En vez de hacer la igualación, yo lo que hice es copiar. Atrás de alguna fórmula o algo así. ¿Estamos? Entonces, venís y, digamos, le queremos poner fecha. Vaya, ok. Y como queremos hacer una modificación a este... ¿A este qué? A esta estructura, a este cuadro, tengo que desproteger la hoja. Y 1, 2, 3, será la clave para desproteger. Vaya. Si yo aquí le quiero poner fecha... Fecha y... ¿Cómo sería hoy? Bueno, aquí fíjate bien. Si le quiero poner la fecha de hoy, pongo función hoy. Y es esta. Mira, la fecha de ahora. Y ahí sale. Entonces venís. Y acá, lo más lógico que sería era... Fecha. Ok. Solo estoy haciendo el experimento para... Para lo que es proteger esta ficha. Incluir en el rango esto. Vaya, usted venís y en fecha no le vas a poner el total, ¿verdad? Pero igual, dejémosle ahí, grisón. Vaya. Y en fecha, lo más ideal es primero preparar donde va a ir a caer. Ahí le digo formato. Y le digo que va a ser fecha corta o larga. Y ahí es la que querrás, ¿verdad? Para esto. Porque si no, si igualaba, mira, si igualaba, me iba a salir un poco rara la fecha. Mira, me iba a salir o así o en formato de general, mira. Entonces, para evitar eso, ya hice esto. Ok. Ahora, vamos a poner aquí, mira. Vamos a incluir en el rango de celdas protegido. Ojo, este va a ser un rango de celdas protegido. Una porción más, pues, de celdas. ¿Y cuál sería la fecha? Entonces, venís y esto ya le vamos a cambiar color. Le vamos a poner todo mejor amarillo, ¿verdad? Entonces, vas a escribir Julián, o sea, el nombre, la venta y la fecha. Y esto todo va a ser, todo va a parecer así, ¿verdad? Ok. Guardémoslo porque le he hecho cambio. Bueno, mira. La idea, entonces, es agregar la fecha. Ok. El rango ya lo tengo, pero es de B4, B3 a B4. Ok. Hay que agregar B5. ¿Y cómo hacemos? Bueno. A revisar. Permitir. Tengo dos opciones. Borro este rango, comienzo de cero, o solo le doy clic en él, porque puedo tener varios rangos. Identifico cuál es el rango datos. Ya. Identifico cuál es el rango datos, mira. Lo selecciono y le digo modificar. Para ahí modificar le puedo cambiar el nombre, pero me interesa la nomenclatura, mira. Las referencias están marcadas ahí. Entonces, yo lo que voy a hacer es que, está fácil, porque como es una celda abajo, en vez de B4, solo le borro 4 y le pongo 5. Esa es una, o si no, borralo y marcalo. Ahí ve, es cosa tuya. En la contraseña, si ya tenía, que por cierto creo que eran dos AAA, y confirmar la contraseña AA, se la hubieras dejado. Ahora si no, se la volvías a poner. Ok. Espera. Ojo, el rango ya está actualizado, ¿ya? B3 hasta B5, B3 hasta B5. Pero en este momento debo proteger la hoja. Y aquí le pongo la clave de la protección de hoja. Y me la vuelve a confirmar, 1, 2, 3. Y en teoría, ya la hoja está protegida, ¿ve? ¿Ya cómo funciona esto? Proteges hoja, y luego marcas el rango, y le decís que ese rango, para que quite la protección, a ese pedazo, le pones la clave. O marcas el rango, configuras lo del rango, ¿verdad? Y, antes de retirarte de acá, de rango, le decís que proteja la hoja. Entonces venís, y es así, mira. Ah, pones el nombre del vendedor. Ah, bueno, perdón. Le das dos clics, y te pide la contraseña. AA. Y te deja editar. Ahí, pones el nombre del vendedor, Charlie, 1280. Dólares, y fecha de hoy. Si le quitas la fecha, mira, mira, acá, ojo, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque acá tienes que poner una condicional, sí, o de una u otra manera, a ver si la fecha está vacía, que no te ponga nada, ¿verdad? Esas son cosas de, de ya la, de, esta fórmula, ¿verdad? De la fecha. Ah, pero si ponemos la fecha, igual, la fecha de hoy, ¿verdad? No me vaya a complicar. Ahí está, ¿verdad? Ah, y si no pones nada. Ahí está, mira, nada, también, ¿verdad? Si escribís algo, ahí está. Entonces venís, y esto es lo que modificaste. Lo demás no se puede tocar, ¿verdad? Ahorita lo que tenemos que hacer es, si yo ya voy a dejar de trabajar en este libro, puedes guardarlo, ¿verdad? Porque he metido datos, esto, ¿verdad? Y estos datos, de alguna manera, le di clic aquí, ¿verdad? Y él los copió, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea es que vos vas a tener un desencadenante que te permite desbloquear ese pedazo y hacerlo. ¿Estamos con este primer ejemplo? ¿Se entendió? Bueno, vamos a ver otro ejemplo, mira. Vaya, mira, tenemos otra ficha. En esta ficha tenemos este cuadro, ¿verdad? Vendedor, venta actual y la proyección. La proyección al editar la fórmula es dentro de esa misma fila, dentro de esta fórmula, está el cálculo, es un 10% de la venta anterior. Eso ya no va a ser así. Ahora lo que va a pasar es lo siguiente, mira. Abajo vamos a poner proyección y a la par le vamos a poner el porcentaje de proyección. Por ejemplo, todos van a subir el 15%. Aquí ven, 15. Entonces venís y aquí va a ser el lugar donde vas a escribir en el amarillo. Va a ser el lugar donde vas a escribir cuánto es lo que se va a calcular acá, ¿verdad? Entonces vamos a modificar la fórmula. La fórmula va a ser que quitamos ahí el 10% y ponemos la referencia de la celda donde va a estar el porcentaje y la vamos a dejar absoluta, ¿verdad? Para que lo calcule. Y si te das cuenta va a cambiar el gráfico también, mira. Vaya, mira. Ya no es el 15%, va a ser el 25%. Mira, todo cambia, ¿verdad? Incluyendo el gráfico. Veamos si está funcionando bien la fórmula. Correcto. Ahí veamos el gráfico. Sí, ponemos 0%. Ok, veamos qué pasa con el gráfico. Estamos bien los gráficos. Ahí está. Ok. Entonces, acá el detonante que va a cambiar todo. ¿Qué va a hacer? La celda que está en amarillo. Entonces, yo voy a proteger toda la hoja. La hoja va a quedar protegida totalmente. Y lo único que voy a poder editar, si así lo quiero, es la celda donde yo voy a poner el porcentaje de crecimiento. Aquí puedo ponerle alguien que me diga que va a crecer el 50%. ¿Verdad? Vamos. El gráfico venís y no te compliques. Si no funciona, no funciona. Nos ponemos acá. Análisis rápido y gráficos. Y aquí está. Ahí lo actualizamos ya y le damos negro. 42% y ahí no estamos viendo lo del gráfico. Ahora, sino que acá. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, mira. Venimos y dejemos el gráfico anterior. Vamos a la ficha revisar y permitir editar rangos. Este es una. Y también venís acá en información. Proteger libro. Y acá veamos si te sale algo de rangos. Acá no te sale. Bueno. Si no sale ahí, no hay problema. Entonces, vamos a hacerlo aquí. Voy a revisar. Proteger. Permitir editar rangos. Ok. Clic. Entonces, ¿esto qué asume? Esto asume primero que yo tengo la hoja protegida. Pero si yo vengo y protejo la hoja y la hoja y después hago editar rangos, este, podría ser de que no me deje, ¿verdad? Va a tener que ponerle la clave de protección. Entonces, lo primero es mejor editar el rango. Vale. Ok. Le digo yo, el rango va a ser nuevo. Ok. ¿Cómo se va a llamar el rango? El rango se va a llamar proyección. ¿Verdad? Para más o menos que diga lo mismo, ¿verdad? Y en dónde va a estar. Mira, el rango va a estar. Porque él te marcaba una celda. El rango va a estar aquí, mira. En B14. No necesito dejar la anclada ni nada. Porque como ese no se va a mover. Vaya. ¿Y cómo va a ser la contraseña? Bueno, la P, pongámosle de proyección. Una P va a ser. Y te la vuelve a pedir otra P. Entonces, vale, yo creo que tenía las mayúsculas activadas. Hay que tener cuidado con eso. Y le digo aplicar. Vale. Ahorita ya está protegido el rango. O sea, el rango se llama protección. Y está en la celda B14. Acá. Es el porcentaje. ¿Estamos? Entonces, vengo y en este momento tengo que proteger la hoja. Le digo clic y la protección de hoja la dejo solo con las dos primeras casillas. Estás activadas. Solo que pueda seleccionar. Y ahí le pongo la clave de protección de hoja. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vale. Ok. Ahorita voy a guardar el libro. Ahora por cualquier cosa. Ahí. Venís. Y en este momento la hoja está protegida. Porque configure el rango. Y después, antes de salir de ahí, le dije proteger hoja. Y le di la clave. Ya está protegida. Si te das cuenta, en la ficha de proteger, en el grupo de protecciones, dice desproteger. ¿Qué quiere decir? Si aquí me dice desproteger, es que está lo contrario de esto. Activo. O sea, proteger. ¿Verdad? Mira. Dale dos clics y no te permite. Dale dos clics en cualquier parte y no te permite. ¿Ves? Pero si le das dos clics acá, el 50%, sí te va a permitir. ¿Pero qué? Tienes que ponerle la contraseña. Bueno. Ah, no es. ¿Qué contraseña era? P. Y P, sí, ya te dejó, mira. Y te deja poner el 22%, mira. Y cambia, mira. Mira, cambió el gráfico, mira. Bueno, veintidós. Cinco, mira. Diecisiete. Cien por ciento ahí. Entonces, está cambiando. Lo que pasa es que casi no se ve el gráfico que cambia. Pero si pones las fechas ahí, mira. Tres mil trescientos noventa y cinco. Y el otro, tres mil cuatrocientos y algo. Porque están por los rangos del eje este, que van de cinco en cinco, casi no se ve. Pero si yo le pusiera que van a subir el quinientos por ciento, ahí sí se va a ver, mira. Ahí sí se vio. Entonces, porcentajes bien pequeños que te digan va a subir el siete por ciento. Va a ser bien mísero. Pero si te das cuenta acá, mira. Veintiún mil ochenta y cuatro. Y a la par, veintiún mil noventa y ocho. Entonces, venís y esta es la dinámica de proteger un rango. Solo te permite editar acá. Si le das la clave. Dos clics, ¿verdad? Nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Veis, nada. Esto, si cerramos el Excel, lo guardé, ¿verdad? Porque le edité el porcentaje, si lo cierro. Y lo vuelvo a abrir, es el último, que es el que está acá. Siete por ciento. ¿Ves? No se puede, pero aquí sí, si le pongo la contraseña correcta, ¿eh? Mayúscula, ya ves. Ah, solo era una P, creo. Bueno, solo era una P mayúscula. Y acá le editas y le pones el once punto cincuenta por ciento. Y ahí está. Ah, ojo, ¿verdad? Acá hay que tener cuidado. Once cincuenta, tenés que venir. Y, eh, mira. Ojo, solo me permitió editar, pero acá puso la ley de redondeo. Entonces, mejor dejémosle doce. No nos compliquemos. Doce. Vaya, mira. Y esto sí lo guardás para que te guarde el doce por ciento. Estamos con la protección de lo que es rangos. Sí. Ok, entonces estamos con rangos, ¿verdad? Hoy vamos a, hemos visto, bueno, aquí me salté, vimos el cinco. Bueno, pero eso es bastante útil. Ahora vamos a ver la otra protección. La protección a estructura. ¿Qué es la protección de estructura? Mira, la protección de estructura sería, está un poquito abajo, es esta. Proteger estructura es que no te va a cambiar lo que son hojas. Eso, ¿verdad? No te permite eliminar e insertar hojas. Esa es parte de estructura. Entonces venís y. Vaya, tenés las hojas de venta, la hoja de análisis y la hoja de ingreso de datos, ¿verdad? Bueno, entonces aquí alguien puede venir y te puede, antes de, ya voy a sacar una copia, ¿verdad? Tienes la hoja de datos copia, alguien, te le pueden dar botón derecho y eliminar. Y te fregaron, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí. Entonces venís y antes de eso, puedes sacar una copia. Mira, para sacar una copia de esta ficha, botón derecho. Mover o copiar. Crear copia. Si la querés al final, le das clic al final. Y en este libro, en el mismo, mira. Y te salió copia. Esa es una. La otra es, clic en, clic en la ficha que quiero, aprieto control y con el mouse le vuelvo a dar clic y hago un arrastre. Hacia derecha o izquierda, no importa. Ahí se va una, dice más. Entonces estoy sacando una copia, mira, S3B. Vaya, mira. Si yo borro S3, se puede, no hay problema. Tengo acceso total a este libro. Entonces la idea no es eso. Si me vengo a archivo, información, en protección, ahí, mira lo que me está diciendo. Ahí me está diciendo qué protecciones tengo. Mira, ahí me dice que una o varias hojas están protegidas. O no, depende, ¿verdad? Entonces vengo y, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la idea de proteger estructuras es esto, que estos menús no te salgan. Ni el de, o sea, nada, no te tiene que salir, eliminar nada de esto. Porque si no, te le está quitando estructura. Entonces venís y esa protección donde la pones, es así, mira. Mira, se la vas a poner al libro, ¿verdad? A este, a libro. Este tiene cuántas fichas? Una, dos, tres, cuatro, cinco fichas tiene. Archivo. Información. Proteger. Y acá vas a buscar el que diga estructura. Ahí está. Evita cambios no deseados en la estructura del libro, como agregar hojas o eliminármela. Clic. Vaya, mira. En estructura, ya te sale por default. En ventanas, ahí te encargo que lo leas, ¿qué significa eso en el PDF? Se relacionaba a de que esta hoja, la hoja de datos, no la podía cambiar de tamaño. A eso se relacionaba, más o menos, por ahí va el asunto. Bueno, acá me pide, default, estructura, ya está con clic y me pide la clave. Entonces yo le voy a poner nueve, 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 la confirmo y veamos ahora. Ahorita habilité la estructura. Si yo vengo y le doy clic acá en eliminar, no se puede, mira. No puedo eliminar, ni cambiar nombre, ni mover la ficha, ¿ve? ¿Ve? Mira, si yo quiero trasladar una, ya sabías que con el arrastre la puedes cambiar de tamaño, no se puede. Y si la quiero copiar, nada, ¿ve? Botón derecho y nada, no se puede. Entonces acá no te van a borrar la ficha de análisis. Esta no te la van a borrar, nadie va a venir a botón derecho y eliminar, nadie. A menos que. A menos que tengas la clave. ¿Verdad? Entonces venís y si tenés la clave, sí. Ahora, esta protección está acá, mira. Aquí te va dando la bitácora. La escritura del libro se bloqueó para evitar cambios no deseados, como mover, agregar o eliminar hojas. Ojo, la estructura del libro. Venís y... El libro está protegido, libro, y allá es hoja, hoja actual, ¿verdad? Si yo le doy clic en proteger el libro, acá va a activar lo contrario. Si dice proteger, lo contrario es desproteger. ¿Y la clave cuál era? ¿Cuál le pusimos? Proteger el libro es proteger la estructura. Creo que era 9-9. 9-9. Ajá. Entonces le puse 9-9, ¿verdad? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Verdad? Ya te salen los menús. Entonces vengo y ese 2-2 le doy a eliminar. Y me pregunta, ¿está seguro? Sí. Y ahí está ya, mira. Va, mira. Me dejó. Ahora le vuelvo a decir proteger el libro. Y la clave, ¿cuál sería? 9-9. 9-9. Este volado es así, mira. Él, cada vez que le das proteger el libro, te va a pedir clave. Entonces, si quieres conservar la misma, es porque no se la ha dado a nadie o no quieres cambiarla, se la escribís. El Excel es así, no conserva las claves. Cuando haces, o sea, un proceso de protección te obliga a volver a escribir claves. ¿Ya? Ahora, si este lo guardo y cierro el libro. Cerrar, ¿verdad? Si cierro el libro y lo vuelvo a abrir y es el primero que está porque es el reciente. Eh, tiene activo lo último. Veamos. Mira, lo último que era. Lo último que dejé activo es que lo dejé protegida en la estructura. Veamos si es verdad. Clic, información. Aquí dice, la estructura del libro. Ok. Una o varias hojas del libro están bloqueadas. Sí, correcto. ¿Qué quiere decir? Que ahorita no puedo borrar nada. Ni mover, mira. Nada. Pero sí me puedo trasladar. Y esta. La anterior, ese 12%. Si le doy dos clics y sé la clave. Por cierto, creo que era PEG. Sí, lo puedo editar, mira. 15%. Vaya. Entonces, acá tengo eso. Acá no puse ninguna restricción. Pero en S2. Esto sí. Y esa sí no me acuerdo de la clave. Es lo que le digo. De que tienen que. Ah, creo que era. Sí. Ah, ah. Vaya, mira. Me dio Charlie. Le voy a poner con la otra ahí. Mira. Vaya, mira. Y 2.500. Vaya, mira. Entonces, ese es el problema. Que si te llenas de clave. Te vas a confundir. O sea. Bueno, si son necesarias. Bueno, pero apúntalas por ahí. Porque yo ahorita manejo. Un rango con clave. Ok. Otro rango con clave. Ahí llevo dos claves. De rango. De rango de celdas. Pero esta hoja está protegida también. Ojo. Ojo. El rango. Donde hay un rango. La hoja está protegida también. O sea, tienes dos claves. Ahí. Y tengo otra hoja. Que hay un rango. Y está protegida la hoja. Y ya llevo cuatro claves. Porque si yo la misma clave de las hojas. Las dejo parejas. O sea. Y me desmedí ninguna. Se fue toda. Entonces, hay que tener cuidado. Y aparte de eso. Al libro. Le puse clave de protección. Para que no me borren la estructura. Entonces, ya tengo. En este libro. Tengo cinco claves. Y si vengo todavía. Y le digo en información. Protección del libro. Y le digo que me lo cifre con contraseña. Mira. Y le pongo la contraseña. Hola. Hola. Tengo activa las mayúsculas. Creo que me va a dar problema. Ah. Dijo que no era igual. Mira. Hola. Vale. Bueno. La voy a cancelar. La voy a volver a poner. Vale. Cifrar con contraseña. Y le voy a poner uno. Nada más. Once. Le voy a poner. No me voy a poner. Once. Vale. Mira. Y ahorita. Esto. Digamos. Este libro. Vengo y lo guardo. Lo cierro. Este libro lleva seis claves. Ya. Fíjate. Lo vuelvo a abrir. Protección de escritura. Once. Y me dejó pasar. Vaya. Mira. Acá. Clave. Mira. AA. Y me dejó pasar. ¿Ve? ¿Ve? Me dejó pasar. Acá. En el porcentaje. Creo que era la P. Y me dejó pasar. Mira. Diecisiete por ciento. Este. Este. Bueno. Está ahí. ¿Verdad? Ah. Y no puedo copiar nada. Mira. Entonces. Si le quiero. Si quiero agregar otra hoja. O copiar. Le digo. Desproteger libro. Y esta. Si no me acuerdo. ¿Cuál era? Era. Pero de nueve nueve. A nueve nueve. Vaya. Vaya. O sea. Tengo seis claves. En este libro. Entonces. Vení. Pasan cuatro días. Cinco días. Seis días. Que no lo miras. Pasaron quince días. Que no lo miras. Y te toca. O lo miras una vez al mes. Tienes que tenerlas apuntadas. Por ahí. Porque la verdad. La verdad. Es que. O sea. Siete claves. Seis claves. En el libro. Está fregado. Ahora. Como te digo. Puede ser. De que. La. La ficha S. Doce. Esta. La ocupe alguien. ¿Verdad? Y está bien. Pero. Si no la ocupas tan seguido. La tenés que tener apuntada ahí. La de. La de escritura. O sea. La de apertura. Sí. No es tan difícil. ¿Verdad? Porque no creo que se te olvide. Pero la de. Rango uno. Hoja. Hoja de este rango. Rango dos. Hoja de este rango. Diecisiete. Y de ahí. La de estructura. O sea. Bueno. Como que fuera. El del tesoro nacional. ¿Verdad? Tantas. La protección. Pero ahí va a depender. De tus necesidades. ¿Verdad? No es que. Que te diga. Que le pongas. Todas las claves. Que no. Las pongas. Ahí vas a determinar. ¿Verdad? Y. Pues ahí están. Lo que son las partes. De la protección. ¿Estamos? Ahora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Estamos? No. 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 Sí. Números niveles de seguridad. Desprotegido. Y ya sabes por qué. ¿Verdad? Perfecto. Venís. Y lo guardás. Ok. Y cerramos el archivo. Y venís. Y le decís todavía. ¿Ya quedamos de acuerdo? Sí. Entonces clausuremos. Con esta versión. Versión de las proyecciones. Que el diecisiete por ciento. Es el. Lo que acortamos. Te venís. Y vas a marcar el archivo. Este. Información. Lo vas a marcar. Protección. Como versión final. ¿Ya? Versión final. ¿Qué quiere decir? Que ya llegaste a un acuerdo. Y ahora le vas a hacer modificaciones. Pues. Las proyecciones. Las calculaste. Y te sentaste. Cada quien dio lo que dio. Y llegaron al diecisiete por ciento. Ok. Versión final. Se acabó. Le das clic. Y. Vas a marcar el libro de este. En Excel. Como versión final. Ahí te dice. El libro se va a marcar. Como versión final. O sea. Se va a guardar. ¿Verdad? Y. Y te va a decir. Que va a poner un rótulo. Como versión final. Le decís. Aceptar. Y pasa esto. Mira. Te da este mensaje. Dice que se van a desactivar. Los comandos de escritura. Y edición. Fíjate arriba. En. En. De ese montón de. Botones. De cincha de edición. Relacionados a algunos menús. O sea. Como ya. Terminaste el archivo. Ya no necesidad de escribir. ¿Verdad? Eso es lo que te está diciendo. Entonces le decís. Que sí. Que estás de acuerdo. No le quité ese mensaje. Porque él le puede decir. Que ya no te lo presente. Y arriba te va a presentar. Una. Leyenda. Que te dice. Marcado. Como versión final. ¿Verdad? Va. Entonces aquí. Ya no le da cerrar. Porque él te dijo. Que le iba a guardar. Lo cerraste. Cerraste el Excel. Te fuiste. Y después. Dos horas después. Te dicen. Mira. Hay que volver a abrir el archivo. Fíjate que hay unos ajustes. Que no sé qué. Y por algún motivo. Y es este. Verá. El último. Y por algún motivo. Tiene. Apertura. Que por cierto. ¿Cuál era la clave? Uno. Creo que era. ¿Se recuerdan cuál era la clave de apertura? Once. ¿Verdad? Once. Ajá. Vaya. Lo abrimos. Mira. Imagínate. Un minuto pasado. Ya no me acordaba de la clave. Once. ¿Verdad? Vaya. Once. Mira. Pero lo importante. Es que te le dijo arriba. Ya versión final. Y te dice. No. Mira. Redondeamos al 20. Bye. Venís. Y le das click aquí. Mira. Editar. De todos modos. Ok. Y acá. Le das dos click. Y te pide la clave. Que por cierto. ¿Cuál clave era? P. Ajá. P. Y borras eso. Y le pones 20. 20. Vaya. Mira. Entonces. Y lo guardas. Vaya. Ok. Y le decís. Hoy sí es la versión final. Entonces venís. Y te vas a archivo. Información. Este es el libro. Y marcado como final. Le decís. Que es aceptar. Que lo vas a marcar como final. Esto. Eh. Ya sabés. Verdad. Yo lo dejo así. Por efecto académico. Te está diciendo que vas a deshabilitar las opciones de edición. Y le decís que sí. Si le digo no volver a mostrar este mensaje. Ya sabés. Verdad. Pero lo voy a dejar así. Y te va a aparecer esto. Lo cerrás. Lo volvés a abrir. O alguien lo abre. Verdad. Más tarde. Mira. Te lo mandé. El de las proyecciones. Te lo mandaste. Y la clave es. Once. Abrilo. Y te sale como versión final. Todo te sale como versión final. Verdad. Y no hay tales. De que andé. Y. Pero siempre tiene las claves. Verdad. Pero acá. Lo chistoso es esto. De que si le volvés a decir. Editar de todos modos. Volvés a cambiar. Entonces eso de versión final. Es chafa. Solo es una leyenda. De decirte. O sea. Mirá. Porque las opciones de Windows. Del menú este. Aquí están. Al darle clic. Mira. Aquí están. Pero desactivadas. Verdad. Esto es venir. Y con decirle aquí. Editar de todas maneras. Te la vuelve a activar. O sea. Eso no es una. Así que. Ya está cerrado. Y ya no lo puede. Verdad. Volver a. A poner. Ineditable. O sea. Eso. No. No es que solo. Una consulta. Y en todo caso. Por casualidad. A uno. Se le olvida la clave. Habrá alguna manera. De recuperarla. O se perdió. No. Se puede. Se puede. O sea. Lo ideal es decirles que no. Verdad. Pero si se puede. Yo. Por ahí. Creo que tengo. Un video. De un YouTube. Que se puede. Mira. Tienes que entrar a las propiedades. Del archivo. Este. Sí se puede. Verdad. Pero lo recomendar. Voy a cerrar esto. Eso es aquí. Mira. Yo. La verdad. Nunca lo he hecho. Pero si funciona. Porque. Entras. Por aquí. Mira. Propiedades del archivo. Y en estas. Por acá. Bueno. Primero le cambia la extensión de Windows. De Excel. Le tienes que decir que ya no va a ser archivo de Excel. Para que Excel lo desconozca. Acá. Verdad. En donde. Por ejemplo. Ya sabes que este archivo tiene extensión XLS. De Benis. Y. Que tienes que hacer. Mira. Se abre con Excel. Verdad. Entonces. Para que lo desconozca Excel. Y ahora este archivo. Le tendría que poner. Punto. No sé qué. De OC. Algo así. Verdad. O. No sé. Hacer que lo desconozca Excel. Después de que lo desconozca Excel. Vas a entrar a los. Vas a entrar a la parte de seguridad del libro. En. En. Este libro. En el fondo. Tiene un. Tiene. Eh. Como te dijera. Una bitácora. Una bitácora. Verdad. Tiene una bitácora. En donde este libro. Tiene unas propiedades. Y estamos hablando de. Eh. Unos códigos. Verdad. Entonces. Venís. Y. Ahí. Le vas a cambiar. Unos estatus. Ya. Unos estatus. Y le vas a decir. Eh. La parte donde escribió. Porque. La clave está escrita en este libro. Está encriptada acá. Y ahí le vas a decir que. Borras eso pues. Borras esa clave. O. Le pones. Una. Tu clave. Verdad. Entonces. Cuando. Después de eso. Lo renombras otra vez. Como. Como. Archivo tipo Excel. Verdad. Qué bien. Tipo Excel. Excel. Y de ahí. Te lo. Te lo desconoce. O sea. En otras palabras. Entraste al. 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 ¿Cómo se llama? Al historial. Del. Del archivo. Le quitaste la clave. Que la tenía guardada. Y. Lo renombraste. Para que lo. Reconocera. Reconocera Excel. Y es como que. Nunca hubiera pasado nada. Por ahí. Viene el asunto. Estamos. Por ahí. Voy a ver. Si les encuentro el video. Y se los pongo. Y lo prueban. Yo no lo he probado. Pero si funciona. Pero. Créeme. Créeme. Que cuesta. Un poquito. Verdad. O sea. Pues si. Tienes que tener un poquito de tiempo. Lo ideal es mejor. Apuntarla por ahí. Yo la verdad no les recomiendo que se les olvide la clave. Mejor les recomiendo que se les. Se les. O sea que la. Que la recuerden y la apunten. Cortemos la clave. Todo lo mismo. La clave. Ah. Ah. Lo que pasa es que. Si haces como ahorita. Esto es porque es clase. ¿Verdad? Si haces esto. Mira. Si haces esto. Clave. Once. Primera clave. Imagínate. Mira. Eso de editar. Ya sabemos que. De marcar como final. Segunda clave acá. Que es P. Llevo dos claves. Le voy a la otra hoja. Tercera clave. Que es. A. ¿Verdad? Aparte de esto. Este. Tiene. Ficha revisar. Tiene. La clave de proteger hojas. Que era. Uno. Dos. Tres. ¿Verdad? ¿Verdad? Para que me deje editar. Todo lo demás. Mira. ¿Eh? Me está dejando editar. Todo lo demás. Entonces. Ya llevo cuatro. Y en la otra. También tiene proteger hojas. Mira. Jeje. Ya llevo cinco. Y no me acuerdo. Que otra le puse. Pero al menos. Cinco claves. Te conté ahorita. Entonces. No es común. ¿Verdad? Por ejemplo. Acá. Si estás trabajando. Proyección. O sea. Trabajalo aparte. Para que solo tenga. Una o dos claves. Ese libro. Entonces. Vos vas a tener así. Libro tal. Y sus claves. Libro tal. Y sus claves. Entonces. ¿Qué? ¿Qué puedes hacer? Vaya. Mira. Lo que puedes hacer. Es tener un libro de Excel. A donde están todas las claves. ¿Qué quiere decir? Aquí. Mira. Libro. Clave. O sea. Y a esta clave. De apertura. Vale. La clave de apertura. Y si es de rango. De rango. Y si es de hoja. De hoja. Por ejemplo. Vaya. Libro. ¿Cómo se llama el libro? Este libro se llama. Libro venta. Vale. Clave de apertura. Once. Clave de rango. B. Clave de hoja. A. A. Vaya. Y así vas a tener un montón de libros. Aquí no te complicas. Ah. Y a este libro. Solo le pones. A este de las claves. ¿Verdad? A este que está aquí. Solo le pones. Contraseña de apertura. Ah. Ya. Si se te olvida. Este. Te fregaste. Ya. Ahí estaban todas. Ya. Entonces. O te lo mandas al correo electrónico. No sé. Ahí vas a buscar tu. 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 Tu lógica. Verdad. Estamos con. Con esto de las claves. De las protecciones. Ok. Sí. Gracias. Vaya. Y voy a pasar. Entonces nos quedamos hasta acá. Porque ya nos acabamos el tema. Vamos a pasar a lo que es. La. La asistencia. Entonces. El que esté presente. Pues ya sabe. La menciona. Presente. Y el que no. Pues ya vamos a ver. De remitir que era primero. De remitir que era primero. Gracias. Bueno, vamos a mencionar acá, me dice presente el que esté Andrés de Andrés de Jesús Flores Rodríguez Presente Bueno, muy bien Carmen Elena Bermúdez Presente Muy bien Carmen Elena Catota Quintana Presente Lig Ok, Cindy Lisbeth Méndez Cerón Presente Muy bien David Otonel Andaverde Cruz Presente Muy bien, Edwin Ricardo Pérez Valdés Presente Lig Ok Elena Sofía Cruz Velázquez Francisco Alexandria Flores Rivas Presente Muy bien Gabriela María Romero Bolaños Juan Francisco Gómez Gómez Presente Muy bien Katy Vanessa Orellana Anaya Presente Lig Muy bien Kiria Teliza Flores de Marroquín Presente Ok María del Carmen Flores de Salinas Mario Andrea Israel Funes Colorado Presente Muy bien Roberto Carlos Torres Juárez Presente Ok Roy Gil López Díaz Presente Licenciado El día de ayer Este Tenía problemas Ahí con el audio Traté de Cuando usted pasó lista De contestarle Pero creo que si no No me escuchaba nada Vaya Ok Ahorita lo corrijo Gracias Pueden poner en el chat de WhatsApp También Porque el Zoom Después de que termino la clase Tengo que desconectarlo Para que grabe Y yo comenzara a subirla Pero Si no Amanezco Acá Pero en el de WhatsApp Lo puedo estar viendo En el teléfono Ok Perfecto Gracias Ok Sergio David Vázquez Álvarez Presente Muy bien Wendy Maribel Rivera Liborio Presente Ok Wilber Adonai Escobar Presente Este Lic Disculpe que me ofreste Pero Me pasó lo mismo En el caso de ayer Que se me desconectó Ya no pude hacer nada No sé si se me marcó la asistencia Porque estuve en toda la clase Si la marqué Después puse un mensaje Y ahí la puse Ah bueno Muchas gracias Pero igual Siempre hay que recordar Hay que verificar ¿Verdad? Por cualquier cosa Pero acá los tengo Estamos William Enrique Pineda Martínez Presente Ok William Fernando Cabrera Montesinos Él pone en el chat Ajá Bueno Ok Entonces miren Hay que hacer el laboratorio acumulado ¿Verdad? ¿Saben por qué? Porque si no se les va a acumular Todos los laboratorios De un solo Entonces ya Mira Acá Ya terminamos el tema de seguridad Se unieron dos clases Por decir algo Pero son cinco puntos Más o menos El tema acumulado De las dos clases Son ocho preguntas Aquí está Mira Te lo voy a colocar en pantalla Voy a quitar los de asistencia Vale mira Aquí está Son ocho preguntas Mira Y este es el acumulado Mira Ya Para remover la protección A qué ficha Ojo Cuando dice protección Es la protección de archivos A qué ficha Ficha es menú A qué ficha Debemos ir Para remover la protección A la ficha insertar A la ficha archivo O a la ficha vista Cuando dice Fichas son estas Mira Estas de aquí Ve ¿En cuál está La de la protección? Mira Aquí está ¿En cuál está? Revisar En revisar A eso se refiere Mira Entonces aquí Contestalo ¿Verdad? Yo te recomiendo Que lo vayas haciendo Un poco al día Si no te vas a llenar De un montón De laboratorios Recordá que ya Solo falta la otra semana ¿Verdad? O sea Estos días Y terminamos O sea Casi vamos cerrando La tercera semana Bueno Nos quedamos hasta aquí Entonces Buenas noches Y sería Hasta mañana Buenas noches Buenas noches Hasta mañana Buenas noches Buenas noches